Estaona, Estrada, estos son la sangre nueva mía, bajo mi sello Real Differ Life, Michael, yo que lindo para el morillo de la Gardenia, Vigilio, yo me he estado en la Galaria, me encerro con una de mis casitas. ¡Fuente! Con la mente adicta, que me entraba, son pedosos. A estos puertos les dedico un par de besos. Vení que prepararme ni hagan el esfuerzo, sopladito. Mi límite es el universo, me agregueco cobre, yo no te pongas Culeco. Pasaportenme frente y te hago un par de hueco llenendo. Cheque, como lo dejo seco. Él es tío, veníme contiendo. Dame la FN, que el diabo prendió el carnero y chabando a buscar la compañía de huaceron. En un Mercedes ven, llego Mr. Lovertín, estos cabrones me sonrean, pero de aquí no se ven. Pile de récord, sí, 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 los de Vigilio, no me llegan a la disco y terminan pidiendo cita. Pagamos la luz, yo te pongo en la cruz, después de allí te quedo con botellas de Grey Goof. Y le menciono que se lamba, se queda tan metido en la guardia. Tengo un colega con la evacuación prega, de cerca se te pegan y te cogen en el pescuezo y como un pulpero despega. Y ahora, reflejí y peiné de dos colores, de las proteínas de que tu vida sean peores. Me borra de Kobe y 40 LH, con la RQ se dice que corre por bache. Y estos payasos, que estamos dando corrientazos, muchos están enterrados, pero cuando no hacen caso. Negro será chulazo, con nadie me enganza, el que cruce la raya le metemos un puletazo. Y ni claramente hablando, todos ustedes están mamando, no sigan patinando, yo soy el que sigue el mando del sistema. Estoy on fire, todas mis letras quema, su barco está sin rumbo, porque les partí la vela. Ya no hay chance, si ahora la verdad no tienen trance, esta ventura tuvo que me canse. En los canales que cruceo, no reconoce, aguanta en este 8 pa' que deje un pequeño. ¡Pila del récord, pila del récord! con tus colegas, isla del record, yeah, yeah, Valdemar en la casa, Gilito, Don Studio, con mi corchea y simbólico.